Hace muchos años empieza la cuestión de homogenizar la sociedad mexicana. Había que establecer un instrumento que sea el español, la comunicación para todos. Sin embargo, las consecuencias fueron fatales porque eran 126 lenguas, ahora quedan 56. Tiene un programa de castellinización aquí en el municipio de San Juan, Mixtepec, en relación a que antes los vecinos hablaban principalmente el mixteco. ¿Cómo se llamaba a Luis? 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 Eran muchachos que definitivamente no sabían nada del español. En donde estaba prohibido estrictamente la cuestión de que se hablara la lengua indígena. Cuando uno empieza a estudiar, de alguna manera se va uno yendo con la cultura del español. Una de las consecuencias que ha traído esto precisamente de ocultarse es no hablar la lengua. Yo no la hablo porque no vale. No. 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 En la medida que se está dejando de hablar la lengua, también se deja la forma de pensar y la forma de actuar. En la medida que se está dejando de hablar,